Mi corazón destrozado 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 Por la ausencia de tus besos Por la ausencia de tus besos Una madre habló con Dios Una madre habló con Dios Mientras su hijo moría Y llorando le pedía A él no le quite la vida De la cambio Por la mía A él no le quite la vida